Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, un centenar de médicos realizó un plantón para apoyar a las doctoras acusadas de negligencia. Las tres profesionales de la salud enfrentan juicio por homicidio imprudente en perjuicio de Karina López. En Ometepe, las municipalidades despejaron las vías que fueron afectadas por las fuertes lluvias. Esto permitirá que se restablezca el servicio de energía eléctrica y agua potable. En internacionales, la Pakistán y Malala y el indio Kailash Zakiarti ganaron el premio Nobel de la Paz. El comité les otorgó el premio por su lucha contra la represión de los niños y de los jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación. En deportes, Cinedine Zidane podría ser suspendido y quedarse sin dirigir por tres meses. El entrenador del filial del Real Madrid ejerció como técnico sin antes haber validado correctamente el diploma para realizar ese cargo. En fama, Angelina Jolie fue nombrada dama honoraria en Gran Bretaña. La reina Isabel II condecoró a la actriz por su campaña para poner fin a la violencia sexual en zonas de guerra. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.